Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y como siempre aquí os traigo un videito. Voy a intentar subir un vídeo por semana aproximadamente, ¿vale? Este año estoy aquí en Cádiz, esta es mi habitación, que ya os haré un tour de mi habitación. Ahora mismo solo veis una par de un cuadro precioso que me super encanta y mi puerta, y mi bolso, y mi cuelga mascarilla, y a mí. Pero bueno, en general ya os lo haré, ¿vale? A mí me encanta, para mí es paz, no sé, me encanta. Tengo que mejorar muchas cosas todavía porque desde que me vine de Cáceres mi cuarto no era este, realmente era otro. Ya os contaré la historia, pero bueno, que si no me ligo, ¿vale? Hoy os voy a traer un super haul de mi material para la universidad por este año. Y os vais a sorprender o no tanto conmigo porque yo sé mucho de reciclar, de reutilizar y de no gastar tanto, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar lo más guay del Paraguay, que me ha encantado. Hay cosas que obviamente me he comprado, pero sin excesos, ¿vale? Ahora os cuento. Vale, esto, ¿qué pensáis? ¿Es nuevo? Pues no, no es nuevo. Sí, sinceramente, es la carpeta que tenía el año pasado, la anterior, el otro y el otro, pero lo que he hecho es forrarla, ¿vale? Esto es Ciso, y es la típica carpeta que es blanca con lunaritos, no sé si lo habéis visto en otro vídeo, pero es blanca con lunares verde agua, que la tenía todo el puto mundo, ¿vale? Pues yo le he puesto un papel, no es pegatina, ¿vale? Yo creía que el papel que tenía en casa era pegatina, pero no. Lo tenía mi hermana como para ponerlo tipo mantel y luego cristal encima y se lo he quitado. Vale, mira, os voy a enseñar el papel para que lo creáis. Mira, ese sería el papel que utiliza, es un papel súper grueso, tipo cartón, ¿vale? Y lo tenía en mi casa tipo sin hacer nada. Y digo, what, yo creo que me voy a crear una pedazo de carpeta flipante. Y no me he creado una agenda porque me gusta la que tengo, pero si no me lo hubiese hecho. La haré para otro cuaderno que tengo por ahí, para la vez que viene quizás me haga una agenda de este tipo. Porque ahora os cuenta mi superagenda. Total, que esta carpeta va a ir conmigo hasta el final de la carrera. Cada año cambiaré el papel porque me encanta, porque una vez saca y se ensuciará seguramente. Entonces el año que viene se lo quito si me gusta otro tipo de material y ya está. Ahí tengo otro rollo donde me compro mi madre para ponerle a lo que es la escallola del... Porque tengo como una estantería hecha de escallola en la pared. Y era para que se lo pusiera porque la escallola se ensucia mucho. Entonces si le pones el papel ya se puede limpiar diferente, era una pegatina de papel de esas. Y lo iba a poner de esas, pero es que me encantó este y digo, tengo que hacerla de mármol, me encanta. Bueno, este es el por el papel donde llegue a poner mis apuntes y demás, ¿vale? Esta, estuve por todos lados buscando una agenda, ¿vale? Una agenda que me gustara y que no fuera escolar. Porque a mí me gusta que sea de todo el año y que yo en verano también quiero escribir. Tengo septiembre, siempre está septiembre y seguramente el lunes vuelva a tener septiembre todos los años de mi vida. Entonces quiero septiembre y yo escribo muchísimo. Tampoco quería que tuvieras... Solo que trabaje agendas así de pequeñas que no me caben nada y yo les escribo todo. ¿Sabes? Todo cuando voy al baño. O sea que cogí ideas de mis ideas y aquí ponen mejores momentos, ¿vale? Y esto es un cuaderno que me regalaron en Un Amigo Invisible en el trabajo el año pasado, por Navidad. Y nada, tiene como... O sea, lo utilizaba para escribir tonterías de a lo mejor... Bueno, tonterías no, mis cosas. De cuando yo leo libros de estos interactivos que te mandan actividades para hacer, pues los iba escribiendo aquí. Que por cierto, aquí tengo todo. Todo escrito por mí y tal. Mis cosas, ¿vale? Escritas, pero que las quitaré, creo, no sé. Las quitaré y las archivaré y las pondré con mis otros apuntes. ¿Qué pasa? Que la agenda es súper chula. O sea, no es una agenda, es un cuaderno, ¿vale? Porque tiene dibujitos por todos lados para colorear. Tiene... No sé, cositas monas. Entonces yo lo que he hecho, digo, pues si me gusta este estampado. Y no voy a escribir tanta cantidad porque no hago una agenda. O sea, entonces lo que he hecho es... Es que me voy a decir, estás loca. Pero sí, he metido 365 días del año en este trozo de papel, ¿vale? Esto papel. He puesto... Todos los días del año, ¿vale? He puesto... El lunes con el número 3 empieza en enero, ¿vale? Porque mi agenda de ahora está hasta diciembre. Entonces he hecho desde enero hasta diciembre. ¿Sí? ¿Diciembre? A ver. Sí, diciembre. Bueno, entonces. Lo que he hecho es 3 días por semana o 2 porque yo quiero bastante cantidad de espacio. Y así súper chulo de diferentes colores. Me he puesto los días. ¡Tatán! Me encanta. Y es una agenda hecha por mí. No me tengo que gastar nada porque las agendas encima así pues así se ven súper caras. Y lo mejor de todo, ¿veis? Es que tengo todo en los días. Lo estáis viendo al revés, creo. Pero bueno, estáis viendo más o menos cómo es. Y está súper chavita y chula porque está decorada totalmente. Mira, estas las tengo quizás que decorar un poco más porque las puse de negro. Lo hice en dos días, ¿vale? Un día estaba en la playa de tranquilota y digo, mientras me da el sol me voy a poner numeritos. El lilita está muy mono. He puesto como cada mes de un color diferente. Mayo, ¿vale? Y está súper chulo porque tiene mandalas y dibujos por todos lados que puedo ir coloreando cuando me aburra. Y al final leer todo, este cuaderno, porque era un cuaderno, tenía pegatinas, ¿vale? Entonces estas pegatinas son pegatinas para ir decorando la agenda o los apuntes. Que están súper chulas y me encantan. Tipo mandalas, muñequitos, navidad. Me encanta. Y esto, pues no sé, para colorear. O para mitad punte. No sé, aquí estaba. Y estos son como separalibros. Bueno, total. Y aquí tengo como... Es que me encanta, es que es ideal. Este cuaderno es ideal para que fuera agenda. Y yo la convertí en agenda. Ya no me costó dinero. Bueno, esta es mi súper agenda para este año. Lo que sí me he comprado es estos dos, el Lidl, que están ahora a 1,50 cada uno. Que estos son bolis de como de tinta, como si fueran tinta pluma. Pero pone que no mancha ni es transparenta. Y son de colores. Así que veremos qué tal. Porque con colores mucho mejor. Yo lo sabía de mí que me iba a tocar un sorteo súper chulo de material escolar de colores. Y no me ha tocado. O sea que digo, poname, lo compro yo. Y este también a 1,50 que son sus rayadores, ¿vale? Y son marca BIC. O sea, teniendo bastantes, por 1,50 creo que te cuesta más caro en el chino. Y luego, esto, ¿vale? Este neceser mío mágico de sirena es para mis auriculares. Porque utilizo... Me gusta utilizar estos auriculares. Que me los compré el año pasado, son Sony. Para... Porque me aísla muchísimo más de cuando voy a la sala. O sea, en plan, ahora mismo no tienen música y ya me escucho súper poco. No escucho al leer el camión, etc. Y así escucho muchísimo. Es como que te aísla mucho más. Y me gusta mucho para estudiar. Aunque parezca un texto, yo qué sé. No estoy muy acostumbrada yo a tener los auriculares grandes, pero... Ya me da igual. Miren. Este... ¿Vais a decir works? Pues sí. Es un neceser que le pedí a mi hermana, ¿vale? Porque yo le dije, Rosana, quiero un neceser que sea tipo de tela. Que yo pueda... No quiero que sea duro. No me gusta un neceser duro, ¿vale? Entonces yo quiero decir un neceser así que... ¿Entendéis, no? Que yo lo abra y tengo un montón de cosas. Os voy a enseñar todo lo que tengo. Bueno. Pues he metido un gel de manos. Lo peor es que he estudiado en casa. No, hombre, no he estudiado en casa. He estudiado a distancia, pero he estudiado en la sala. Este es mi pastillero, ¿vale? Para cuando me duele algo, pero bueno, pues no tengo ese gel. Esto es... Ups. Grapas y clips, ¿vale? Para los apuntes. Un pintabuñas, no puede faltar. Una goma del pelo. Un tampón y crema, ¿vale? Para hidratar. Y ahora sí ya tengo... Esto es una crema de cara con color. Cuando me veo con cara de muerto. Y aquí tengo, pues... Tengo tanto rotuladores como bolígrafos de otros años y demás. Este es el mío del año pasado que todavía no murió. Este también es del año pasado que no murió. Los demás son colores y demás rotos. Más bolis. Tengo que recolectar más bolis de casa tipo de estos de... De propaganda porque es que me encanta gastar. No sé qué me pasa, me encanta gastar. O sea, gastar lo que está en casa, no comprar más. En la tijera. No sé para qué. Yo no te quiero la tijera, pero para algo valdrá. Tipet. Tampoco lo utilice mucho, pero está ahí te daña la pera. Un cacao, que esto está muy bien. Que por cierto me he echado un poco. Eh... La teléfono. No sé qué me he enlazado aquí un mechero. Ah... Mira, no es porque yo no como. Pero hoy tengo amigas que se los he dejado aquí. Y que para cuando yo lo necesite, tú... Y que no tenga. Holes. Para cuando me aburran. Esta es una grabadora para los apuntes. Otros auriculares, por si me da vergüenza ponerme el otro. Pero no la creo. Pero bueno, otros. Por si solo me quiero poner uno. Eso era que yo lo pensé. Porque si digo, si solo me quiero poner uno, con el otro no lo puedo hacer. Y, y, y... Ah, bueno. Esto es más poli y demás. Una goma. Que no se pague porque no tengo un lápiz. La pasta de dientes. Pues para algún día se lo necesito. Un sacapunta. Y estos son posis. Que en verdad yo no los utilizo. Los utilicé el año pasado. Pero me quedan dos. Lo gastaré y ya está. ¿Vale? Y este es una bolsa de bikini. Realmente que le tocó a mi hermana. O sea, se la compraría con un bikini y tal. Y aquí este va a ser mi pedazo de chuche. ¿Vale? Mi pedazo de chuche. Que les voy a enseñar a todas las cosas. Hola, amigos. Socorro. Pero bueno, eso va a ser mi material en principio. Ay. Voy a guardarlo. Ahora lo guardo. Una cosa que sí me he comprado es un e-book. Que me lo he comprado por 20 de segunda mano. He mirado muchísimos e-books en internet este año. Porque no quería llevarme el portátil. Porque pesa muchísimo. Luego me duele el hombro. Es mucha carga. Luego es mucho material. Y el portátil cada dos portátil tengo que estar cargándolo. En la sala de estudio me cuesta muchísimo trabajo pillar un cargador. Ya me sube el estrés porque es como... Ahora voy a ir a la sala de estudio pensando en que tengo que cargar ordenador. A ver si como un sitio donde hay ordenador. O sea, donde hay enchufe. Y si no lo hay como estudio. Entonces digo, mira. Pensé en una tablet. Que es el mismo uso con un ordenador. Pero digo, para que me llamo una tablet si tengo un ordenador que me vale. Eso ya cuando muera el ordenador. Entonces he pensado en un e-book. Porque tengo muchísimos libros de psicología súper chulos. Que me quiero leer. Y aparte he pensado en meter los apuntes ahí. Para cuando yo me quiera hacer mis propios apuntes. Y los libros en PDF. Pues los tengo ahí y no me cansa tanto la vista. Entonces me va a venir genial. Maravilloso. Esto lo utilizaré para meter el e-book. Y este sería mi... Mi bolso. Para este año. Que es el mismo que he gastado. ¿Vale? Sin más. Me quiero comprar uno que sea un poco más grande. Pero si este año no llevo el portátil que está aquí. ¿Vale? Con esta funda. Pues no me va a servir otro. O sea que serviré con el mismo. Más que nada quería comprarme otro porque quería vender este. Comprarme otro más barato. Y tipo tela. ¿Vale? Pero creo que me quedaré con este. Soy contenta. Así que eso es todo mi material por este año. Espero que tengáis muchísima suerte y muchos besos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.